El Secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Rivera Peralta, aseguró que Celaya presenta un 94% de avance de los 45 compromisos de gobierno del Estado. Esto al preguntarle sobre la información que emitió la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en la que señala que Celaya es de los 31 municipios que no emitieron su informe o reporte para señalar las situaciones por las cuales no están dando cumplimiento a estos 45 compromisos en materia de seguridad. Indicó que los 45 compromisos es un tema integral en el que están las áreas operativas y administrativas. Aseguró que van avanzando y puso como ejemplo que en los tiempos de respuesta piden tener 10 minutos. Jesús Rivera indicó que con la instalación de las comandancias Escudo Sur y Norte se ha disminuido el tiempo de respuesta en las comunidades de dichas zonas. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, Avelina Guevara.